No nos hagamos tontos, no importa lo que les digan, lo que escuchen o lo que lean, este fin de semana solo hay dos opciones y una de ellas va a ganar. O es el Borussia Dortmund o el Real Madrid. Y es que este primero de junio será la gran final de la Champions League en donde el cuadro merengue se va a medir ante el club alemán en una final que va a ser de todo o nada. Y además, luego de que ambos jugadores anunciaran su retiro, se sabe que este juego va a ser el último que disputen profesionalmente Toni Kroos y Marco Reus, el primero del club merengue del Real Madrid y el segundo del Borussia Dortmund. Kroos lleva años siendo una pieza fundamental en el juego del Real Madrid, mientras que Reus se ha convertido en todo en una institución del Borussia Dortmund, a tal grado que fue o ha sido de los pocos jugadores que se han mantenido en el club a pesar de que han vendido a otros como Erling Haaland o el propio Jude Bellingham. En ese sentido sí, es una final de deporte, es una final física, pero también es una final de historias. Cualquiera de los dos puede irse con el máximo título del fútbol europeo y cumplir cada uno a su manera las promesas que han hecho de manera deportiva. Toni Kroos puede cumplir la promesa de la 15 del Real Madrid, mientras que Marco Reus puede cumplir por fin esa promesa del título internacional del Borussia Dortmund. De este lado ya tenemos un favorito, ya tenemos nuestra preferencia, pero cuéntame, ¿y tú quién quisieras que ganara esta final? ¡Gracias!